...especialidad, la kirchleangrafía, que es un método muy revolucionario, con este método y sin necesidad de biopsia, se pueden determinar todas las enfermedades, inclusive el cáncer. Alternativas del milenio, alternativas del milenio. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito. Desde la Autoridad Nacional de Televisión, estamos trabajando para combatir juntos la ilegalidad del servicio público de televisión. Y esto es lo que hace la piratería. Le roba a la televisión, le roba a los colombianos. Dile no a la piratería. Di no. 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 Di no. Di no a la piratería. Ser pirata no paga. Es clasificación B. Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable. Dile no a la piratería. 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 El siguiente programa es clasificación de Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable Los menores deben estar acompañados por un adulto responsable Hola, buenos días, bienvenidos a Reflexiones de Televisión Terminan su espacio nuestros amigos de Popayán 6 AM Y regresamos nosotros, o seguimos nosotros mejor Con la programación informativa aquí en el Canal 3 de Cable Cauca Ya sabe que usted nos puede ubicar en Reflexiones TV y en Línea Popayán En las redes sociales y también en www.lineapopayán.com Para que se entere de todos los hechos que son importantes Tanto en la ciudad de Popayán como en el departamento del Cauca Hoy es viernes, último día hábil de la semana 6 de abril del año 2018 Una mañana más bien fría porque ha llovido toda la noche Así que quiero recordarles en este momento Hablando de temas importantes El pico y placa que rige para el día de hoy Pico y placa que rige para el día de hoy Para que ustedes estén muy pendientes Hoy viernes los carros no pueden salir Los vehículos cuyas placas terminen en 1 y 2 1 y 2 rige desde las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche Temperatura en la ciudad de Popayán 14 grados centígrados Hay lluvias suaves Está perfectamente sincronizado nuestro mapa con el estado del tiempo Así lo pueden ustedes observar en estos momentos en las pantallas de sus televisores Lluvias suaves y pues la temperatura que a medida que pasa el día sube Y luego comienza a descender Lo cual es apenas natural en los cambios que tiene el clima En el caso de la ciudad de Popayán como lo ve usted en nuestra tabla Que mide entonces el pronóstico del tiempo En el caso del departamento del Cauca hay que indicarles que estamos a 8 grados centígrados Hay mucha lluvia en varios de los municipios de esta región del suroccidente colombiano Porque como les decía estamos atravesando casi una temporada de invierno en esta región del país Y también en otros departamentos Ya son las 7 de la mañana 3 minutos Recuerden que también ustedes pueden informarse con la emisión en vivo y en directo Que tenemos en nuestras redes sociales Para que en cualquier momento ustedes revivan la presente información 7, 4 minutos Pues ayer se ha realizado el segundo debate presidencial con los aspirantes Que son más importantes a la disputa del primer cargo del país Y hay que resaltar una cosa Los medios de las regiones de la provincia están liderando los grandes debates en Colombia Primero lo hizo Teleantioquia en Medellín Ahora lo hace precisamente Telecaribe y El Heraldo en la ciudad de Barranquilla Que así como tiene una temperatura bastante caliente Así estuvo el debate ayer en la puerta de oro de nuestra nación Porque se tiraron pullas durísimas, muy fuertes Entre los candidatos que están figurando en las encuestas Estuvieron generalmente en estas discusiones los que más aparecen Estuvo Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Iván Duque, Gustavo Petro Y el señor Germán Vargas Lleras A mi gusto me pareció un debate al estilo coliseo romano Con barras bravas incluso en la gradería Y eso generó algo de tensión en algún momento determinado Porque incluso los moderadores tuvieron que parar el cronómetro Para decirle a la gente Oiga, vea, calmémonos un poco los ánimos para poder proseguir A mi gusto no me parece acertado el mecanismo de llevar barras Porque cada quien va a querer aplaudir a su candidato Y eso se convierte en una especie de tire y afloje Pero en relación con propuestas Pues ahí se presentaron algunas Aunque por la limitación del tiempo Que es lo que siempre juega en contra de los debates Se quedan muchas en el aire Pero de resaltar que son los medios regionales No los grandes medios del país Los que están liderando el debate presidencial ¿Qué tiene que hacer usted? Pues vaya a las redes sociales Y vean que están pensando los candidatos En materia de educación, de trabajo, emprendimiento Y en la discusión, por ejemplo, del proceso de paz en Colombia El que se firmó con la guerrilla de las FARC Documentese antes de ir a compartir cualquier clase de sandez En las redes sociales Que a veces pensamos con las vísceras Los colombianos Vamos ahora a www.enlineapopayam.com Para que vean ustedes un poco Los principales hechos noticiosos Que a esta hora se presentan En el departamento del Cauca Han incautado fusiles, explosivos y munición Tras una persecución En el municipio de Tiendamó Aquí apenas a unos 25 minutos De la ciudad de Popayán Capital del departamento del Cauca Noticia judicial que usted puede leer ahí Unicauca y CICR Presentaron un nuevo curso virtual de misión médica En Popayán Son capacitaciones que hace la Cruz Roja Al Comité Internacional de la Cruz Roja Con la Universidad del Cauca Y que ayer se hizo en nuestra ciudad Comunidades indígenas no instalarán Comisión mixta por ausencia de ministros en Caldono Hubo una amenaza ayer, como siempre Latente de bloqueo en la vía panamericana Pero a pesar de que las comunidades indígenas Se levantaron, eso no va a pasar Investigan el asesinato del caleño En Timbío Aquí a unos 10 minutos De la ciudad de Popayán Hechos judiciales que son muy comunes En nuestra región Que ahora son más visibles Porque no es tanto el orden público Sino los hechos que en ese sentido Se presentan Vamos a la pausa comercial Aquí en Reflexiones Televisión Estamos en vivo y en directo Por el canal 3 de Cable Cauca También en vivo por las redes sociales Y ya venimos con la invitada Que hemos traído para el día de hoy Para que hablemos sobre los temas De la Cámara de Comercio del Cauca Sobre el balance que han hecho Y un tema importante El tema del Centro Comercial Anarcos ¿Cómo va ese proceso que ha generado allí? Un tema bastante, bastante importante En nuestra ciudad La pausa y regresamos Si de una buena salud deseas disfrutar Actividad física debes practicar 150 minutos a la semana Como mínimo debes acumular Y el consumo de alcohol y cigarrillo evitar Cinco porciones de frutas y verduras disfrutar Recuerda Si de buena vida quieres gozar Estos consejos debes siempre aplicar Gobernación del Cauca Secretaría de Salud Departamental Cauca Territorio de Paz Cada semana Más millonarios Con el nuevo plan de premios De la Lotería del Cauca Con los 3.333 millones de pesos De su premio mayor Un super seco de 100 millones de pesos 21 premios secos Y 179 chances patojo Cada semana Más millonarios Con Lotería del Cauca Juega los sábados A las 9.40 de la noche Por el Canal Uno En la personería municipal de Copayán Brindamos apoyo a los ciudadanos Que requieren de nuestros servicios En salud Educación Tránsito Servicios públicos Asuntos penales y carcelarios Medio ambiente Y asuntos administrativos Instruyéndolos Y orientándolos Acerca de sus derechos civiles y políticos Visítanos En la carrera Sexta 421 Edificio Can Primer Piso Teléfono 833 3030 Personería municipal de Popayán Comprometidos Con tus derechos Secretaría de Educación Y Cultura del Cauca Del Norte Del Sur Del Oriente Y el Accidente Todos somos Cauca y Suyente Espacios sin barreras Con participación Y reconocimiento Por la diversidad Padres de familia Estudiantes Maestras Y maestros Juntos Construyendo Procesos educativos Para garantizar Una educación Diversa Y de calidad Secretaría De Educación Y Cultura Del Cauca Cauca Territorio De Paz La Empresa Social Del Estado S. Popayán Ofrece sus servicios De urgencias Y hospitalización Atención de parto Medicina general Odontología Vacunación Promoción Y prevención De la salud En los diferentes puntos De atención De la S. Popayán Servicio de urgencias Hospital del Norte Torillo Maya Y hospital María Occidente En la S. Popayán Trabajamos de corazón Droguería Alianza De Occidente Inventando salud A tu vida El primero de abril De 1998 Bajo la iniciativa De dos hermanos Nace en la ciudad De Popayán Droguería Alianza Una pequeña farmacia Ubicada frente al hospital Universitario San José Esta empresa De un familiar Y de carácter privado Está dedicada A la distribución Y comercialización Y dispensación De medicamentos De marca Y genéricos Elementos médico-quirúrgicos E insumos hospitalarios Y vacunas De los más reconocidos Laboratorios A cliente del orden Estatal y privadas Generando empleo Y desarrollo Para la región Siendo considerada Como una de las empresas Más serias Y cumplidas Del suroccidente colombiano Yo quería Alianza de Occidente Inventando salud A tu vida Aprovecha la amnistía Si no estás al día Con los impuestos Departamentales Para la vigencia Dos mil catorce Y años anteriores Aprovecha la amnistía En sanciones E intereses En impuesto vehicular Hasta el treinta y uno De octubre de dos mil diecisiete Con un cuarenta por ciento De descuento Paga en línea A través de www.rentascauca.gov.co De forma rápida Fácil y segura Mayor información Calle Tercera Con carrera quinta Casa Caldas Popayán Teléfonos Ocho veinticuatro Veintiocho cero dos Ocho veinticuatro Veintiocho cero siete E-mail Rentas arroa Cauca.gov.co Contribuir con tus impuestos Es invertir en un mejor Cauca Gobernación del Cauca Secretaría de Hacienda Oficina de Impuestos Y de Rentas Ordenanza cero catorce De dos mil diecisiete De la Asamblea Departamental Del Cauca Cauca Territorio de Paz Mira Una vaca Una Gerardo Las vacunas ¿Cuál sigue? Neumococo ¿Rotaveros? No se enreden A las vacunas Hay que ir ocho veces Al mes Y cuando cumple Los dos meses Al cumplir Cuatro, seis y siete meses Al año Al año y medio Y a los cinco años Así de fácil Y se lembradas Y no más extraños Recuérdalo Siempre con esta canción Y lleva tarde De vacunación Vacunas al día Te la ponemos fácil Todos por un Siete de la mañana Quince minutos Seguimos aquí en el canal Tres de Cable Cauca Somos reflexiones De televisión Y antes de irnos A la pausa Les dije que teníamos Invitada Para el día de hoy Y se trata De Ana Fernanda Muñoz Cotoya Es la directora ejecutiva De la Cámara de Comercio Del Cauca Una mujer que lleva Cinco meses En el cargo Y que pues Está rigiendo Los destinos De este importante Ente A nivel departamental Ella muy amablemente Saca unos minutos De su agenda Porque es una mujer Bastante ocupada Está de reunión En reunión Y hablando con muchos líderes De aquí de la región Doctora Muchas gracias Bienvenida Muchísimas gracias Por invitarme ¿Cómo le va doctora? Bien Despierta desde las cuatro Y media de la mañana Creo que tengo un problema De tiempo Y me levanto muy temprano A darle hora Madruna muchísimo Muchísimo Hacer ejercicio Hacer ejercicio Y es el único momento En el día En el que Y reviso correos De amigos Y leo prensa Y oigo radio Ese es como El único ratito En que me puedo hacer Mis cosas Oiga doctora Cuénteme un poco ¿Cómo va el tema De la problemática Del centro comercial Anarcos? Recordemos que Está parada ahí Digamos un poco El tema económico De quienes ahí Venden sus productos Por lo que ya sabemos Por las condiciones De infraestructura Que presentan Un riesgo Aparente En este importante Lugar del centro De Popayán Usted ha tenido reuniones Al respecto Se lo pregunto a usted Porque usted es la más indicada Porque tiene relaciones Con los comerciantes De la ciudad ¿Cómo va ese tema? Bueno, te cuento Rubén Que la Cámara ha estado Trabajando Creo que el evento Ocurrió el fin de semana El de las elecciones Ese domingo Desde el lunes La Cámara ha estado No te digo que solamente Teniendo reuniones Porque sería Sería absolutamente Burocrático Decir que solamente Hemos tenido reuniones Sino además buscando Alternativas de soluciones Cuando ocurrió El incidente La única información Clara que había De quién estaba Dentro del centro Comercial Anarco Es la que nosotros Como Cámara de Comercio Teníamos Lo primero que hicimos Puedo poner en manos De la administración Municipal El listado De los En ese momento 256 empresarios Formales inscritos Entre el 2017 Y el 2018 Esta información Se la pusimos A disposición Del municipio Para que ellos Estuvieran a un punto De arranque Porque tenían que tener Un censo De quién estaba Al interior del centro Para poder permitir Un retiro de mercancías Y cosas de esas De igual manera Utilizando Nosotros tenemos Unas brigadas De formalización Y tenemos unos procesos De caracterización Entonces Destiné A dos personas Específicamente Para que trabajaran De la mano Con la alcaldía Para la elaboración Del censo Todo lo que era El formato Y además Capacitamos A los funcionarios De la oficina De riesgos Para que pudieran Hacer el levantamiento De la información Porque no tenían La información La Cámara de Comercio Le financió El alimento De un día A todos los organismos De socorro Que estaban ayudando A los funcionarios A los empresarios A retirar sus cosas Les compramos El entre día Por la mañana El almuerzo A los bomberos A los scouts A la Cruz Roja A la Defensa Civil Yo dije Más o menos Le quité la comida A los míos Que estaban en jornada De registro Y se lo dimos A los bomberos Porque ellos Estaban verdaderamente Metidos allí Paralelo a esto Nos reunimos Con el Ministerio De Trabajo Para ver Cómo podíamos hacer Con aquellos empleados Que tenían un contrato Formal El Ministerio De Trabajo Nos dijo Que se podía hacer Una suspensión Temporal De ese contrato De trabajo Y si ese empleado Había estado aportando La caja de compensación Por más de cierto tiempo Podían utilizarse Los recursos Del fondo de subsidio Al desempleo Para abonarle A ese empleado Entonces Para que el empresario No tenga que Sacar de su bolsillo Además que no está Recibiendo ingresos Tener que pagarle Al empleado Le mandamos un correo A los 256 Que después se volvieron 266 Porque hubo unos Que se registraron Después del incidente Un correo personalizado Preguntándoles Tiene usted Empleados a su nombre A su cargo Registrados Tiene usted créditos Con establecimientos financieros Si está al día Con ellos Tráiganos los papeles Porque resulta Que tú puedes Cuando tú pides un crédito Tú tienes una oportunidad Dentro de ese crédito Para reorganizarlo Entonces Estamos en este momento Hemos recibido Unos 12 o 13 Estructuras de crédito Específicas Y tenemos una persona Destinada A revisar cada una De las situaciones Ver por ejemplo Que no estamos hablando De un gota a gota Ver que el préstamo Está solicitado A nombre del representante Legal del establecimiento Todas esas formalidades Que nos permiten ayudar Y estamos La idea es Hablar directamente Con las entidades financieras Para ver Cómo podemos reestructurar Esos créditos Periodos de gracia Revisemos las tasas De interés Tengo una persona Que está telefónicamente Llamando a uno Por uno De los comerciantes Formales Y aquí digo formales Porque son las bases De datos que tenemos Para ver cuál es Su situación específica Y qué necesidades Específicas tienen Ayer tuve la oportunidad De hablar Con la CO Y con el acueducto Para la parte De la suspensión De los servicios públicos Porque pues los propietarios Tienen todavía Esta preocupación La CO Básicamente ellos No cobran nada Si no hay consumo Pero entonces el municipio Tiene que entrar a trabajar La parte del alumbrado público Y el acueducto Hoy a las 9 de la mañana Empiezan a retirar Los contadores Normalmente el acueducto Cobra una tarifa Por la suspensión De común acuerdo De un servicio Pero en esta situación El acueducto No va a cobrar nada Si ustedes Alguno de los que está oyendo Es un propietario Y no ha hecho esta diligencia Vaya a la oficina De atención al cliente En el acueducto Haga el acuerdo De mutuo acuerdo Diga necesito suspensión De servicio Y no le van a cobrar Estamos buscando Para proteger A todos los empresarios A todos los comerciantes Dentro de lo que se nos permite En cada una De nuestras misiones Por las diferentes entidades Estamos buscando Posibilidad Para los propietarios Porque nosotros En Anarco Tenemos dos escenarios Los que alquilaban Y los propietarios Los que alquilaban Ya más o menos Se han distribuido un poco Estoy pendiente Con un centro comercial Que recibió Alrededor de 80 Comerciantes formales Que me dijo Que cuando podía yo ir A contarles historias Y ver que les estamos ofreciendo Estoy pendiente De que ellos me confirmen En que momento Puedo reunirme con ellos Me llevo a mi equipo Al financiero Me llevo al jurídico Me los llevo a todos Pero también está La problemática De los propietarios Que son los que dicen Bueno Y con el edificio Que va a pasar Porque no sabemos todavía Hay que esperar Los resultados finales Del estudio Y para ellos Estamos también Adelantando opciones Estamos Lo que pasa es que Esto ya es una decisión De una entidad privada Porque ellos son Una manzana de privados Incluso el municipio Actúa como un propietario más Pero hemos hecho Adelante Hemos buscado Contactos con Bancoldex Hemos hablado Con Fin de Tere Hemos estuvimos Hablando con Fontur Nosotros estamos buscando Las mejores soluciones Para los comerciantes Es nuestra razón de ser Doctora Ana Fernanda Muñoz Directora ejecutiva De la Cámara de Comercio Del Cauca ¿Qué tanto impacto económico Puede sentir una persona Que llevaba años Ahí en el Anarcos Vendiendo sus cosas Porque pues Estamos hablando De que bueno Que hay un riesgo Aparente que se pudiera Caer el centro comercial Pero no hay un estudio Que lo diga todavía Pero digamos ¿Cómo impacta eso En el comerciante? Se pregunto usted Porque usted De alguna manera Tiene un panorama General al respecto A ver Hay dos tipos De afectación Cojamos primero Los propietarios Los que vendían En el centro comercial Anarcos Estas personas Básicamente dejaron De recibir ingresos Dejaron de recibir ingresos Y en ese sentido Inclusive nosotros Le pedimos el favor Al municipio Que si ellos Declaraban una emergencia Económica Nosotros de esa manera Podríamos eventualmente Elevar a Bogotá La solicitud Que eso pasó Con Mocoa El año pasado Para que se ampliara El plazo Para el registro mercantil Porque nosotros A mí me decía La gente No, pero amplíeme El plazo El registro mercantil Si yo hubiera podido Lo hubiera hecho Pero es una ley nacional Nosotros por ley nacional Vamos hasta el 31 de marzo Salvo que haya Una situación excepcional Como lo que pasó En Mocoa El año pasado Pero el municipio No elevó La calamidad Creo que es el nombre Entonces no pudimos Hacer ninguna gestión Hacia Bogotá Los comerciantes Están propietarios Son los que más costos Están perdiendo Porque están básicamente Perdiendo sus ingresos diarios Lo que estamos En este momento Trabajando Y espero poder hablar Hoy con el Colegio Mayor Es hacer un análisis De cuál ha sido La afectación En dos o tres cuadras A la redonda Porque el centro comercial Manejaba un dinamismo Dentro del centro De Popayán Entonces hay que ver Cuál ha sido la afectación A los locales alrededor Empecemos La parte del éxito Sigamos unas cuadras Más atrás A la parte de los graneros Tratar de ver Cuál ha sido la afectación ¿Cómo es el proceso Que sigue ahí? El Colegio Mayor Hace un levantamiento De todos los establecimientos Comerciales Por uso de suelos De la ciudad Entonces de ahí Vamos a hacer Un barrido Específico De dos o tres cuadras Y vamos a empezar A hacer encuestas telefónicas ¿Qué problema hay? Hay cierto recelo Entre algunos comerciantes En brindar información financiera Porque creen Que eso va a significar Que se les va a cobrar Más impuestos No Hay que entender Que este tipo de informaciones Y es lo mismo que me pasó Cuando, como hablábamos Hace un rato Cuando llegué Mi primer día de trabajo Fue con bloqueo de carreteras A mí me llamaban la gente A decirme ¿Cuál ha sido la afectación De los comerciantes? En estos casos Que por ejemplo En un bloqueo Si nosotros queremos Buscar ayuda De un ministerio Para el Ministerio de Agricultura Que me ayude A los productores De la meseta de Popayán Si yo no cuento Con información de real De cuánto perdieron Los empresarios No tengo forma De pedir ayuda Así de sencillo Entonces yo espero Poder contar con esa información Estamos Tengo en este momento A una persona Haciendo todas las encuestas Telefónicas Pidiéndoles información Si ustedes me dicen Que la afectación Que la afectación Fue financiera Muéstrenme los documentos Para yo poder ver Qué hago Estamos tratando De ajustarnos A las necesidades Específicas De los comerciantes Y esa información No la dan ustedes Entonces Tengo en este momento El asesor financiero Que está revisando Toda la parte De los préstamos Tengo a una persona Que está haciendo Todas las encuestas Telefónicas Y tengo a mi A mi líder de competitividad Que está ayudándome A buscar diferentes opciones Para los propietarios A ver Qué ofertas Les puedo decir Vea Sobre la mesa Tienen esto Ustedes escojan Oiga Usted que es una mujer Pues versada En los temas económicos Por algo Está al frente De la Cámara de Comercio Del Cauca Y por supuesto Que es una pregunta Desde su punto de vista Profesional No la quiero comprometer Como directora ejecutiva De la Cámara de Comercio ¿Qué luso alternativa Puede darse De solución Frente a esta problemática? A ver Yo Tuve una reunión La semana pasada Con la Secretaría De Gobierno Del municipio Y yo le dije Al municipio Le dije Vea Está La posición De corto plazo La situación De corto plazo Que es El cierre Del establecimiento Porque tenemos Que evitar Que eso le caiga Encima a la gente O no le caiga Porque hay que esperar El resultado final Del estudio Hay una opción De mediano plazo Que es Dónde vamos a ubicar A las personas Y hay una opción De largo plazo Que en mi opinión Esa de largo plazo Depende claramente De lo que quiera El municipio Que pase con esa zona Yo pienso Que con la vocación Turística Del departamento Con la vocación Turística De la ciudad Atendiendo A lo que somos Nosotros A mi me parecería Interesante Ver la posibilidad De hacer Dentro de los parámetros Del PEM Siguiendo la protección Patrimonial Y todo Un centro comercial Bonito y organizado O sea Eso sería bonito Y sería ampliar La zona Y sería permitirle A los propietarios Continuar con su Con su actividad Comercial A lo que voy Es los que alquilan Locales allí Ya se han acomodado En muchos sitios El empedrado Ya está lleno Entiendo que el centro Comercial San Andresito Que es con los que Te decía que había recibido Alrededor de 80 Ya está lleno Y buscar opciones Para acomodar Al resto de las personas Ahora bien Puede que nos digan Que el centro comercial Está perfecto Y que es una maravilla De la arquitectura Y de la ingeniería Y que podemos volver O sea Eso es posible Yo soy economista No ingeniero Y en ese caso Pues obviamente Hay que hacer Las correspondientes ajustes Para la seguridad Y pues volvería La decisión En este momento Es una decisión De índole privado Porque es una manzana privada Y tiene que sentarse El municipio Con el resto De propietarios Y decidir Qué van a hacer Lo tienen que hacer O bien como inversionistas Buscar una inversionista Ellos mismos Hacer los ajustes Yo lo que quiero Es poner sobre la mesa Opciones Decirle vean Si escogen esta Tengo tal Entidades que les ayudan Si escogen estas Tantas entidades Que les ayudan Por ejemplo Una de las que estuve Yo estaba muy emocionada Y lastimosamente No funcionó Fontur Tiene una línea De ayuda Para patrimonio Para infraestructura patrimonial No yo estaba feliz Yo dije Me traigo a Fontur Que Fontur les financie Que hagan esto Con Fontur Que se recupere Pero no Fontur solamente Te funciona Si es el ciento por ciento Propiedad estatal Entonces no me funcionó Porque ahí lastimosamente Es un diecinueve punto ocho Pero creo que Me he pasado El último mes A las dos y media de la mañana Me levanto a pensar Qué otras opciones tenemos Y tengo a todo el mundo Aburrido ya Bueno ¿Qué se les ha ocurrido? Díganme ¿Cómo podemos ayudar Con Anarcos? Adicionalmente Tenemos el centro De apoyo A los Nosotros tenemos Un área que se llama Ingenia Que ayuda a los empresarios En su proceso De estructuración Para mejorar Y ayer Ayer en particular Hablé Con Laura López De Creati Y le dije Laura Empecemos a ver Si podría existir Mientras se define Que pasa una opción De ventas online Para estos empresarios Pues que el mercado Mi papá era uno De los usuarios De los almacenes De una carretería Sobre la Sobre la Séptima, sexta Sobre la sexta Y yo no me imaginaba Mi papá comprando Nada por internet Pero pues sería Una buena opción Ver que otras cosas Entonces por ejemplo Que la gente de Creati Se reúna con los empresarios Ver cómo el municipio Le ayuda A estos industriales A estos desarrolladores De software Les ayuda con algo De financiación Que no les Que les bajen Y pues esto Yo hay una cosa Que tengo que dejar en claro Aun cuando la reacción Es de la alcaldía Si, aquí hay responsabilidades De unas y otras partes Pero la solución a narcos Tenemos que encontrarla Entre todos O sea, cada uno Dentro de su misión Tiene que buscar La forma de encontrar De poner su granito de arena Para que esto se solucione Por ejemplo, anoche Que hablaba con Leonardo Del acueducto Decía, sí, yo ya me reuní Con algunos de los propietarios Solo fue que fueron 24 o 25 De todos los que habíamos citado Pero el acueducto Ya hizo esto Yo no estoy diciendo aquí Que la cámara hizo nada Con el acueducto Lo hizo el acueducto Y es una cosa Que celebro Por ejemplo Cuando pasó todo el incidente A Copi Que estaba en Expo Cauca En ese momento Hailud me dijo Ana, dile a los empresarios Nuevamente los formales Porque era nuestro canal De comunicación Que les doy A mitad de precio Un espacio en Expo Cauca A los que quieran Venir para acá Y les hacemos un espacio O sea, la gente Está poniendo Está poniendo Este es un problema Social y todos Tenemos que ver La forma de ayudar Dentro de nuestra misión Dentro de nuestra función Como cada una de las entidades Pero tenemos que trabajar Todos en equipo Porque es un problema complejo Y estamos hablando De cerca de 600 600 establecimientos de comercio Anda tú a ver Cuánta gente dependía De cada uno de esos establecimientos Tenemos que ayudar Bueno, pues estamos en este diálogo Ya casi al cierre Porque tiene una agenda Bastante apretada La doctora Ana Fernanda Muñoz Como la directora La Cámara de Comercio Tiene que estar reunida Con mucha gente Pero ayer usted presentó Una especie de informe De lo que se ha venido haciendo En el último tiempo Muy sucintamente Doctora, usted cree que Hacia dónde va la Cámara de Comercio En esta nueva temporada Además con usted A ver, yo les cuento El año Ayer cerramos Presentando el informe De gestión de la Cámara de Comercio Yo llegué los dos últimos meses A la Cámara de Comercio Entonces, ayer yo presenté Básicamente el trabajo De otra persona De Oriana Una persona que respeto mucho Y de un equipo De trabajo increíble Yo llegué los dos últimos meses Yo lo que les decía Ayer a los periodistas Les decía Yo necesito dejar en claro Dos cosas Estos resultados Se logran Porque hay un equipo De trabajo Absolutamente comprometido Que gente tan Linda Tan Querer su trabajo A mí júzguenme Por lo que voy a hacer Este año Este año estoy enfocada Básicamente A traer inversión Al departamento Aprovechando la ventaja Que nos están dando Las SOMAC Yo aspiro Me decían ¿Cuál es su meta? Yo decía Ojalá yo pudiera decir Que por lo menos Un proyecto SOMAC En cada uno De los 23 municipios Aunque fuera Un proyecto SOMAC A mí júzguenme por eso Yo en ese momento Les digo Que esto Es un trabajo En equipo De un grupo De gente Absolutamente comprometido Además de un grupo De gente Que entiende Que desde Doricita En la recepción Hasta Adrián Zarzosa Que es el director Del área de registros Esto es una Un mundo de ruecas Entrelazadas Si uno falla Fallan los demás Entonces es un equipo No, pero es espectacular Es espectacular Además es espectacular Ver cómo En serio William El muchacho De la parte De manejo de almacén Él es el que se encarga De que los documentos Se entreguen a tiempo En cada una de las áreas Que el área financiera Saque los pagos Para que entonces Se pueda pagar El servicio de internet Con el que nos estamos Conectando en registro Todas las áreas Funcionan Les cuento Que Somos la segunda Cámara de Comercio Del suroccidente Pero en datos Al 31 de marzo Del 2018 Tuvimos una tasa De crecimiento Absurda Le ganamos A cámaras de comercio Mucho más grandes Del suroccidente Digo el milagro Pero no el santo Porque vi ya Las estadísticas Pero O sea Mientras que hubo Muchas ciudades Del suroccidente Sus cámaras de comercio Mostraban De crecimiento En sus registros Nosotros mostramos Crecimiento En nuestros registros Nos ganó una cámara De comercio No muy grande Que tuvo un aumento Muy alto Entonces cuando estás Con números pequeños Esos aumentos Se sienten En un porcentual Mucho más fuerte Un resultado increíble Eso es un resultado Increíble Es un resultado Que por un lado Nos lleva a que la gente Está empezando A ver el emprendimiento Como una opción De crecimiento Y está en manos Nuestras como cámara Mantener esa dinámica De emprendimiento O sea Usted se registró Su área es tal Venga y trabajemos En esto Miremos a ver Si podemos irnos Por Colombia Veamos opciones De exportación Que opciones De crecimiento Tenemos Y además Puede querer decir Que la economía Del departamento No está tan mal Como en otras partes Del país Si tenemos Tenemos a tener Un comportamiento atípico El Cauca Tiende a tener Un comportamiento atípico Lo cual es curioso Pero ahí vamos Y vamos a trabajarle duro Y vamos a mantener Esos niveles bien altos Es un compromiso Que tengo Doctora Ana Fernanda Muñoz Sotoya Directora Ejecutiva De la Cámara de Comercio Del Cauca Muchísimas gracias Además es una mujer Que madruga mucho O sea que ya lleva Como cinco horas Despierta Cuatro y media De la mañana Entonces Pues muchas gracias La esperamos En otra oportunidad Se nos quedan algunos temas Pero vuelvo Y le insisto Luego conversaremos Vamos a la pausa comercial Y regresamos Con el resumen Del debate presidencial Que estuvo candente Así como la temperatura En Barranquilla Ya regresamos Si de una buena salud Deseas disfrutar Actividad física Debes practicar 150 minutos a la semana Como mínimo Debes acumular Y el consumo de alcohol Y cigarrillo Evitar Cinco porciones de frutas Y verduras Disfrutar Recuerda Si de buena vida Quieres gozar Estos consejos Debes siempre aplicar Gobernación del Cauca Secretaría de Salud Departamental Cauca Territorio de Paz Cada semana Más millonarios Con el nuevo plan de premios De la Lotería del Cauca Con los 3.333 millones de pesos De su premio mayor Un super seco De 100 millones de pesos 21 premios secos Y 179 chances Cada semana Más millonarios Con Lotería del Cauca Juega los sábados A las 9.40 de la noche Por el Canal 1 En la personería municipal De Copayán Brindamos apoyo A los ciudadanos Que requieren De nuestros servicios En salud Educación Tránsito Servicios públicos Asuntos penales Y carcelarios Medio ambiente Y asuntos administrativos Instruyéndolos Y orientándolos Acerca de sus derechos Civiles y políticos Visítanos En la carrera Sexta 421 Edificio Camp primer piso Teléfono 833 3030 Personería municipal De Copayán Comprometidos Con tus derechos Secretaría de Educación Y Cultura del Cauca Del norte Del sur Del oriente Y el accidente Todos somos Cauca y estudiantes Espacios sin barreras Con participación Y reconocimiento Por la diversidad Padres de familia Estudiantes Maestras y maestros Juntos Construyendo procesos educativos Para garantizar Una educación Diversa Y de calidad Secretaría de Educación Y cultura del Cauca Cauca Territorio de paz La empresa social Del estado S. Popayán Ofrece sus servicios De urgencias Y hospitalización Atención de parto Medicina general Odontología Vacunación Promoción Y prevención De la salud En los diferentes puntos De atención De la S. Popayán Servicio de urgencias Hospital del norte Torilio Maya Y hospital María Occidente En la S. Popayán Trabajamos de corazón Droguería Alianza De Occidente Inventando salud A tu vida El primero de abril De mil novecientos noventa y ocho Bajo la iniciativa De dos hermanos Nace en la ciudad De Popayán Droguería Alianza Una pequeña farmacia Ubicada frente al hospital Universitario San José Esta empresa De unión familiar Y de carácter privado Está dedicada a la distinción Y comercialización Y dispensación De medicamentos de marca Y genéricos Elementos médico-quirúrgicos E insumos hospitalarios Y vacunas De los más reconocidos Laboratorios A clientes del orden Estatal y privadas Generando empleo Y desarrollo Para la región Siendo considerada Como una de las empresas Más serias y cumplidas Del suroccidente colombiano Droguería Alianza De Occidente Inventando salud A tu vida Aprovecha la amnistía Si no estás al día Con los impuestos departamentales Para la vigencia 2014 Y años anteriores Aprovecha la amnistía En sanciones E intereses En impuesto vehicular Hasta el 31 de octubre de 2017 Con un 40% de descuento Paga en línea A través de www.rentascauca.gov.co De forma rápida Fácil y segura Mayor información Calle Tercera Con carrera quinta Casa Caldas Popayán Teléfonos 824-2802 824-2807 E-mail rentas Arroa cauca.gov.co Contribuir con tus impuestos Es invertir en un mejor Cauca Gobernación del Cauca Secretaría de Hacienda Oficina de Impuestos Y de Rentas Ordenanza 014-2017 De la Asamblea Departamental del Cauca Cauca Territorio de Paz Mira, una vaca, una... ¡Gerardo, las vacunas! ¿Cuál sigue? Neumococ ¿Rotaveros? No se enreden A las vacunas hay que ir ocho veces Al mes Y cuando cumplan los dos meses Al cumplir cuatro, seis y siete meses Al año Al año y medio Y a los cinco años Así de fácil Seguen en redas Y no más extraños Recuérdalo Siempre con esta canción Y lleven la red de vacunación Vacunas al día Te la ponemos fácil Todos por un... Seguimos en Reflexiones Televisión Siete de la mañana Treinta y cinco minutos Luego de nuestra pausa Acostumbrada con nuestros patrocinadores Regresamos en vivo y en directo A través del Canal 3 de Cable Cauca Les decía antes de irnos a la pausa Que ayer se hizo el segundo debate presidencial En las regiones Con los candidatos que aspiran a ocupar La presidencia de Colombia La presidencia de la República Esta vez se hizo en la costa norte de Colombia En la ciudad de Barranquilla Y fue bastante caliente Porque aquí en este video Que vamos a ver a continuación Hay una condensación de los momentos Más álgidos Que más marcaron en el termómetro De este debate en Barranquilla En un coliseo además Con barras Algunas barras bravas Como dijéramos En el fútbol Así que aquí les dejo en este resumen Disfruten este intercambio de pullas Entre los candidatos a la presidencia La lucha contra la corrupción También necesita coherencia y consistencia Pero que no vengan ahora A quitarse Del Medio A cualquier acusación Cuando hacen coaliciones con el partido Que Samuel Moreno utilizó Para robarse Bogotá Yo fui del polo Descubrí la corrupción de Samuel Moreno Y me salí del polo La pregunta sería Si Duque Se acaba de descubrir Los falsos positivos Del director de su partido Estaría dispuesto a salirse de su partido Doctor de la calle No me extraña su intervención Porque usted le dijo a los colombianos Usted le dijo a los colombianos hace dos años Que ningún miembro Cabecilla de las FARC Llegaría al congreso Sin reparar Sin cumplir las penas Y sin decir la verdad Mentiras como las que acaba de decir Casi que yo le diría Doctor Germán Pensando en la consistencia Que usted es el copiloto De un avión Que va en picada Y se durmió todo el vuelo Muchas gracias Un momento Hay un incidente De barras bravas Un minutito Por favor Pedimos serenidad En los ánimos Por favor Acomódense Por favor Tomemos asiento Y retomemos el debate Por favor Por favor Acomódense Para no tampoco alentar Ese tipo de situaciones Prefieren un minuto No está Esa es la regla Nosotros respetamos la regla Señores candidatos Señores candidatos Al público parece interesarle También este segmento ¿Aceptan que sea un minuto La réplica y la contraréplica? ¿Están de acuerdo? ¿Cómo? Y también el tiempo Para la pregunta Es el segmento Más jugoso Del evento ¿Verdad que sí? Entonces Vamos a proceder A un cambio Sobre la marcha Yo le he escuchado Doctor Iván A lo largo De todas estas semanas Que usted no quiere Volver Trizas Los acuerdos De paz Pero cada vez Que interviene Va al corazón Neurálgico De lo que se acordó ¿Cómo es Su posición Al respecto? Doctor Germán Vargas Lo que pasa es que Quizás porque la política Es dinámica Su discurso También ha cambiado En las últimas semanas Pero Le quiero decir a usted Que aquí lo que se trata Es de garantizar Que no haya impunidad En Colombia Y si defender Que no haya impunidad Significa Argumentar Legítimamente Que los criminales De lesa humanidad Reparen a las víctimas Cumplan sus penas Y además Digan la verdad Seguiré defendiendo Esa posición Hasta el último día De mi vida El que me pida mermelada Lo saco de la oficina Y hagamos Hagamos una discusión pública Así tengamos una crisis En Colombia Y nos tienen que explicar También Cómo fue la salida De los menores de edad Cumplirán las FARC Y soy capaz De hacerlo cumplir Porque las conozco El que sabe aquí En este foro Cómo lograr eso Soy yo Y tengo la experiencia Para lograrlo Yo le voy a preguntar A Iván Duque Cómo cree Que puede unir A Colombia Viniendo De los gobiernos De Álvaro Uribe Y de Juan Manuel Santos Que han conducido Este país Y nos lo entregan Hoy polarizado Dividido Indignado Con la corrupción Hace ocho años Yo estuve acá Con la ola verde Con Antanas Mocus Y Santos es presidente Porque era el de Uribe Cómo puede cambiar eso Y la pregunta Tiene que ver Con este tipo De planteamiento Y es que Si un tercero civil Es acusado De un delito De lesa humanidad Siendo funcionario Del estado Incluido presidente De la república La JEP Podría descubrirlo Y esa es la respuesta ¿Ustedes solo quieren La JEP para la FARC O quieren la JEP Para todos los actores De control De Colombia Mi estimado Iván Hombre Yo quiero hacerle Una pregunta suave Sin ánimo polémico ¿Por qué no me defines Cuál es la idea Que tú tienes De los derechos De las personas Por ejemplo ¿Tú realmente quieres Acabar con la corte Constitucional? ¿Qué va a pasar Con la tutela? Yo fui magistrado Pero yo quisiera Preguntarle Doctor Iván ¿Es cierto Sí o no Que usted A sus 21 años Se formó En la fundación Buen gobierno Que presidía En ese entonces El doctor Juan Manuel Santos ¿Es cierto Sí o no Que usted actuó Como subdirector Del partido liberal En representación Del actual Presidente de la república ¿Es cierto Sí o no Que en el año 2000 Usted fue Asesor De Juan Manuel Santos En el ministerio De Hacienda Señor Vargas ¿Es cierto Sí o no Que fue Juan Manuel Santos El que lo envió A trabajar 10 años En el banco Interamericano De desarrollo Señor Vargas Pues mire Así estuvo el debate Este resumen Lo ha hecho LasillaVacia.com Sobre este encuentro De los candidatos A la presidencia De la república En la ciudad De Barranquilla Donde Ustedes lo acaban De ver Una verdadera novela Política Que en algunos momentos Pues incrementó Pues incrementó Los ánimos Desde el público Aplausos Hubo gente Que incluso Casi se va A los golpes Allá en el coliseo De esa ciudad Del norte De Colombia Y también Y también vimos A unos candidatos Mucho más aguerridos Fue todo lo contrario Al debate Que vimos En Teleantioquia Aquí una confrontación Directa Y quiero destacar Un poco también Que esta vez Se tuvo la presencia De Humberto De la calle Lombana Es jefe negociador De los acuerdos Con las FARC Fue vicepresidente También de la república Entró duro Fuerte Acusando Y señalando Algunos aspectos Respecto a Iván Duque Candidato del centro democrático De manera que Estuvo como para Irse a comprar crispetas Y ver Cual película de cine Porque así estuvo El debate Del día de ayer Vendrán otros Seguramente Y eso Así lo esperamos Tendrá que haber Un encuentro Para el suroccidente Del país Donde hablemos De departamentos Como Nariño Chocó Valle del Cauca Y el nuestro El Cauca Respecto a temas Trascendentales Veremos a ver Que dicen ahí Los candidatos Al respecto Pero lo cierto es Es que ayer Vimos una lucha De gladiadores Estilo Coliseo Romano Con los candidatos De la presidencia De la república Yo no sé Cual sea el de su preferencia Pero usted ahí Se da una idea De como va avanzando El proceso electoral Para el día que Nos toque Ir a la primera vuelta Y definir Quienes son los dos Que quedan Si así pasa Para la contienda final A la presidencia De la república Siete de la mañana Con cuarenta y siete minutos Vamos a ver Un video Con el comandante De la policía Metropolitana Nuevo Además en su cargo Nelson Díaz Quien nos habla Sobre un rescate A un perrito Aquí en la ciudad De Popayán Porque la gente Sigue siendo bastante Cruel Con sus mascotas Y los tiran Donde primero creen Que los pueden abandonar Así que miremos Este caso curioso además Porque tuvo que generarse Alrededor del mismo Un rescate La policía nacional El grupo ambiental Y ecológico Y los carabineros Los guías Logran el rescate De un animalito Un canino Que se encontraba En el río En el sector De Barrio Bolívar Allí fue rescatado Este animal De las aguas El cual había sido Abandonado Por sus propietarios Y se logra Este rescate De este animal En este momento La policía ambiental Va a realizar La adopción De este animal Que fue abandonado Por sus propietarios Aquí llamamos A la comunidad Para que protejan A sus mascotas No los abandonen Y ante todo Buscar el bienestar Para estos animales Que están desprotegidos Mediante labores De vigilancia Control que se hacen A las cuencas De los ríos Allí observan Los policías Que el animalito Estaba Prácticamente Casi Que caía A orillas del río Y logra El policía Ingresar allí Para poderle salvar La vida Se Lanza Hacia ese sector Y es apoyado Lógicamente Por otros Compañeros Que logran Sacar Este canino De este sector Que prácticamente Estaba en riesgo Su vida Hay que recordar Igualmente Que la Policía Nacional Viene realizando Algunas campañas Frente A la protección Animal Recordemos nosotros Que dentro Del código Nacional De policía Y la ley Ambiental Aparecen delitos Precisamente Para evitar Que maltraten Que maltraten Los animales Y protejamos Todos El medio Ambiente Lo primero Que se va a hacer Es informar A las autoridades Competentes A la policía De medio Ambiente La policía De protección A los carabineros E igualmente A la secretaría De medio Ambiente A la secretaría De salud Inclusive Podemos Lograr Tener ese Contacto Con Algunas Instituciones Sin ánimo De lucro Beneficencias Algunos Sitios Donde Llevan Los animalitos Los albergues Para protegerlos Igualmente A las veterinarias Que ofrecen Muchas veces Estos servicios Gratuitos Para poderles Realizar curaciones A estos animales Que están en abandono En vía pública Ahí estaba El comandante De la policía Metropolitana Nelson Díaz Sobre estos temas De los animalitos Especialmente De los perros Aquí en la ciudad De Popayán Porque se ha presentado Este rescate Quizás insólito Pero la gente Pues todavía No entiende Que un perro Es un ser viviente Ser sintiente Que no se puede Tirar a cualquier parte Como tirar Un pedazo De plástico O de basura Vámonos ahora Al municipio De Timbío Porque se ha hecho Una adquisición Importante En este municipio Aquí cerca De Popayán Una máquina De bomberos Nuevecita Que le va a servir A los organismos De socorro De esta localidad Para atender Las emergencias Miren como brincan Y eso es Qué bonito Además Cómo están De contentos Los bomberos Detendidos Por tener esta máquina Y esa felicidad Que ellos transmiten Ahí en ese abrazo Pues se traduce Precisamente En la importancia De un aparato De esta naturaleza Para ellos Poder atender Incendios Y otras emergencias Y otras emergencias Que hay en las localidades Por eso Pues la felicidad De ellos Es apenas evidente Y seguramente Van a poder seguir Sirviendo allá Para salvar vidas Apagar incendios Y por eso Y por eso Ustedes Pues ven Esta expresión De júbilo Que pues es muy curiosa ¿No? El Estado Y los organismos Que tienen plata Deberían Pues suministrar Los suficientes recursos Para que nuestros municipios Tengan Todos los aparatos Necesarios Para atender emergencias Me pareció muy bonito El abrazo Que se dan Los bomberos De Timbio A ellos Felicitaciones Y miren Con las uñas Y siguen trabajando Ahora con eso Van a trabajar Mucho mejor Siete de la mañana Cincuenta y Un Cincuenta y dos minutos Voy a dejarlos Antes del cierre Con este mensaje Del padre Gonzalo Gallo Porque estamos acostumbrados A decir Pobrecito Él nos dice No digamos tanto Esa palabra Miremoslo Y venimos al cierre Del programa Muy buenos días Hay una palabra Que nos conviene Borrar de la mente Borrar de nuestro diccionario Esa palabra Hace muchísimo daño Pero con cuánta frecuencia Se usa Y es la palabra Pobrecita Pobrecito el niño Pobrecita la niña Pobrecita tal persona Palabra muy peligrosa Porque nos lleva A tener lástima De alguien A tenerle pesar A tenerle pesar Entonces ahí tenemos Son tres palabras Bien dañinas Pobrecito Pobrecito Lleno de dones Estar en el ingrato Para lograr Para lograrlo mejor Que se amen Que se amen Que cuenten sus dones Que den fruto De la ciudadanía Al cierre del programa Chao Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.